Chicos, 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 ya estamos en el nivel 49 del pase de batalla, temporada 3 de Call of Duty Mobile ¿Qué significa eso? Que nos queda muy poco para llegar al nivel 50, claro, nos queda solo un nivel ¡Pero no solo eso, chicos! Me cago en todo ¡Pero no solo eso! Nos queda un nivel para conseguir la Type 25 Geometry que tantas ganas tenía Porque sí, cuando te compras el pase de batalla, evidentemente, bueno, puedes comprar el pase plus Te dan más niveles y luego comprar niveles hasta llegar al nivel 50 y entonces no tendría gracia He visto a otra gente que lo compra todo del tiro y no, no tiene que hacer misiones ni nada Pero entonces, ¿qué sentido tendría la vida? Es más interesante ir haciendo las misiones cada semana y encontrarte con los premios cada día Y así es todo más bonito, ¿vale? Así que chicos, nos queda un nivelito para llegar al nivel 50 Y conseguir esta preciosidad, madre mía Bueno chicos, tenemos aquí el tema de las misiones que podemos hacer para ya terminar con el nivel 50 Gana 7 partidas igualadas, gana 3 partidas igualadas en multijugador, sobrevive en Battle Royale Y mata 3 enemigos con su fusil en Battle Royale Esto nos daría 80, que es lo que nos haría falta solo para llegar al nivel 50 Así que yo creo que vamos a jugar una partida en el modo Battle Royale Vamos a matar a 3 con su fusil y conseguir estos puntazos Y luego os enseño la Time 25, que tengo un montón de ganas Chicos, suscribiros si no queréis perderos nada acerca de Call of Duty Déjate un linkazo Y dentro vídeo Vale, tengo aquí un subfusil Que yo creo que me voy a llevar Me voy a llevar la MSMC No estaría mal, oye Madre mía, un chaleco por 3 Madre mía, el chalequito por 3 aquí nada más empezar Pues la caña, loco Mira, mira, mira este Con su fusil, con su fusil, con su fusil Ojalá tuviera otro subfusil A ver, a ver, a ver Bueno, 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 cállate que tenemos Cállate que tenemos gente Que no sé si voy a poder Desde tal de poco Ok Y tenemos uno allí, eh Uno allí que... No sé yo Ese chaval Querrá hacerme algo Conmigo No sé dónde está Hola ¿Se pira? No creo, ¿no? Vale, lo estoy escuchando, tío Lo estoy escuchando, loco Atención Este no era, creo yo, tío Este no era, tío Bueno, pues con la tontería Ya llevamos dos bajitas, eh Vale, voy a cambiarme a M4 Me cambio a M4 Y le ponemos una mirita guapa a la M4 Y me la dejo para largo alcance Porque no me atrevo A ponerme un sniper Llevándola a MSMC Así que yo creo que es lo que voy a hacer Esto por aquí Y ahora sí que sí Vamos al lío Vale, tenemos otro Tenemos otro por aquí Vale, está allí Venga, el tercero Se viene el tercero Perfectísimo Madre mía, el cubo Madre mía, el cubo, loco Ya tendríamos los tres con su fusil muertos O sea que técnicamente ya Eh... Podría cambiar de arma Pero no... No me lo voy a cambiar Me la juego, chavales Bueno, me la juego Si es una buena arma Me llevo esta mira por tres Y esto por aquí Y nos vamos en el cochecito este Vámonos Míralo, 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 míralo Ese chaval Ese chaval ¿Qué pretende, tío? ¿Qué tenemos aquí? Madre mía Que no teníamos nada No, no, no No No, no No, no, no No, no No, déjame Déjame, déjame Déjame Y sabéis lo peor de todo esto Es que ya hemos cumplido la misión O sea que esta partida Tiene que ser subida sí o sí O sea, me hago tres bajas Las tres únicas bajas Que me he hecho con su fusil Flipante, loco Flipante, pero cierto Y ahí tenemos Mata a tres enemigos con su fusil En Battle Royale Completado Vamos allá Es que hay que ser inútil, tío Hay que ser inútil Pero, eh Tenemos ya nuestro nivelito 50 ya Nuestro nivelazo 50 Aquí tenemos la RPD Y Radiatez Ametis Que está guapísima también Que bueno, como el vídeo Es un poquito corto Podríamos jugar incluso Una partida acá con esto Y aquí tenemos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Con esta no vamos a jugar En este vídeo, claro Quiero traer un vídeo Dedicado a este arma O sea Me jodas Es preciosa, tío Es preciosa, tío Cosa más preciosa Dios mío Qué cosa más preciosa Bueno, ya a partir de aquí Son todo ya De esto Cajas, ¿vale? O sea, ya a partir de este nivel Ya solo tenían todo cajas Que podríamos coger Conseguir O sea, seguir haciendo Todavía quedan 3 semanas ¿Vale? Está la semana Vamos por la semana 3 Quedan la semana 4, 5 y 6 O sea, que tenemos oportunidad De conseguir muchas cajas de estas A ver si nos toca la HG40 Y, chicos Vamos a ir a ver Estas preciosidades Madre mía la RPD Que la vamos a equipar La vamos a mejorar Al Maxi Maxi Perfecto Yo creo que le vamos a meter Un desenfundado Le vamos a meter Sí, empuñadura Y balitas blindadas Yo creo que va a ser Perfecta esta clase Un desenfundado Yo creo que le va a venir muy bien Ya que esta arma Es bastante lenta A la hora de apuntar Y no sé si ponerle O peso ligero O ágil, tío O sea, yo creo que Bueno, le voy a dejar Peso ligero, ¿vale? Peso ligero Dureza Y silencio mortal Pero el desenfundado Yo creo que es fundamental Chicos Así que Ahora sí que sí Vamos con la partidita Voy a poner granada Para avanzar un poco aquí Porque es que Va un poquito lenta El arma esta Así que es verdad Esa doble Esa triple Ahí ricolina, loco Esa triple Ricolina No hacía falta Recargar, crack Pero no pasa nada Tú recargas Otras 100 balitas Así que es verdad Ribon suelo Ha cambiado el respawn Madre mía Hemos cambiado el respawn En dos segundos Cuidadín, eh Cuidadín Que nos la hacen A ver Que tenemos Al típico Allí, ¿no? Madre mía, tío Yo no juraría Que la FPD Era un poquito más Madre mía, eh Era un poquito más Pero la han jodido Yo que sé Por favor Están aquí arriba, tío Vamos a activar el UAV Estaba ahí el chavalote, tío Bueno, nada Tenemos Bueno que tenemos aquí Madre, madre, madre Baja, baja, baja Baja Que tenemos a todos Los colegas aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, coleguín Ay, que solo le faltaba una bala, tío Bueno 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 con el bot Bueno con el bot Que te pega ahí Vamos Lo más grande Venga el chavalote Tira la caja Si es que no puede ser Si es que no No se puede ser Más manco, tío No se puede ser Más manco, tío Anda Deja, deja, deja Anda Deja Anda Deja Vamos Venga 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 por ahí Hola Venga Que de verdad Esto como revienta ¿No, loco? Va un poquito lento Pero Bueno Buenardia Bueno De las Buenardias No sé Dejadme en los comentarios Que pensáis acerca de De la RPD Vosotros, ¿vale? Pero a mí No me ha gustado nada Me gustaba más En la primera temporada Que en la tercera No sé que la han hecho Pero la han reventado Chicos, dejadme un like Y suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo Que por cierto Os enseñaré la Type 25 En su máximo esplendor Un besazo Y hasta la próxima